¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a este nuevo video de mi canal de YouTube. El día de hoy vamos a seguir respondiendo a ustedes, suscriptores, que me mandan mensajes por Instagram, correo electrónico, por Facebook y bueno, por muchos lados. Vamos a ver el error que cometemos, otro de los errores por cierto, con las mujeres en una relación, cuando tienes tu novia, cuando quieres ser gay con tu mujer o estás casado. Todo esto aplica. Este es un error que obviamente muchos de ustedes yo sé que han cometido y yo también he cometido. Tú vas a perder muy rápido y muy fácil a tu mujer cuando haces esto. Cuando te quejas, cuando le cuentas tus problemas, cuando le demuestras tus inseguridades, cuando le cuentas todo, tus miedos, tus penas, todo, tus secretos. Es muy difícil para una mujer sentirse atraída a un hombre que tiene este tipo de comportamiento. Te voy a explicar por qué. Esto obviamente va a sonar un poco de masculinidad tóxica. Pero bueno, quiero explicarme para que no malinterpreten las cosas. Pero tú como hombre, debes de mantenerte fuerte. Como una roca que no te mueva nada. Resilente, o sea, que te recuperes rápido y fácil de cualquier adversidad. Tu fuerza debe ser como un escudo para tu mujer. Y tu hombro debe ser el lugar donde ella tiene que descansar, no al revés. Esto es algo que yo he hecho muchísimas veces con una mujer de contarle mis problemas. Y ella simplemente me hace, ah, está bien, todo está bien. Cuando eso pasa, créeme, en ese momento puede estar todo bien, te puede escuchar. Pero en realidad, si lo sigues haciendo, ella va a perder atracción. ¿Ok? Porque estás mostrando debilidad. Por eso digo que suena como algo masculinidad tóxica. Pero tienes que entender eso. Tienes que mostrar fortaleza en todo momento. Porque si es la verdad, si tú muestras debilidad, desafortunadamente, no solamente con las mujeres, pero si tú muestras debilidad ante las personas, te van a ver como un hombre de bajo valor, como un hombre débil, especialmente en la relación. ¿Ok? Se acaba la magia. Y esa es la verdad. Se acaba la magia. Entonces tienes que mantenerte fuerte. Si tú constantemente te estás quejando de tus problemas, estás siendo emocional, estás demostrando ahí tus inseguridades, ella no va a encontrar razón o motivo para estar contigo, para seguir contigo. ¿Ok? Por el contrario, ella va a buscar a alguien más fuerte que tú. ¿Ok? Y te va a reemplazar sin piedad. Ahora, con esto no quiero decir que nunca compartas nada con tu mujer, que nunca le hables, que nunca abras tu pecho, que nunca le compartas lo que tienes en tu mente. No, no quiero decir eso. Pero no exageres. ¿Ok? No lo hagas todo el tiempo. No confíes en ella todo el tiempo. Es más, confía en otras personas, confía en tus amigos, en tu familia. Hablando de problemas, me refiero. ¿Ok? Si tú quieres contar problemas, situaciones, conflictos de tu vida, no todo el tiempo se los cuenta tu mujer. ¿Ok? Porque desafortunadamente eso es lo que pasa. Vas a terminar como el débil en la relación. ¿Ok? Tampoco no se trata de que ella sea la débil. Pero si tú muestras debilidad, como le dije anteriormente, ella no va a encontrar una razón para estar contigo. ¿Ok? Te va a ver como débil y también te va a ver como un hombre patético. Y eso es muy triste. Cuando una mujer realmente ve que eres patético y no encuentra motivos para estar contigo. Y de hecho esto me lo dijeron en mi última relación. Yo no notaba cuando, de vez en cuando, me veía ahí hablando, contando mis problemas, platicándole todo, contándole todos mis secretos a mi mujer. Y un día en una comida precisamente ella me lo dijo. Ey, ¿sabes qué? Ya basta, ¿no? Porque yo noté que estaba medio enojada. Y dije, ¿qué pasa? Me dice, es que ya te la pasa hablando de ti, de tus problemas, de tu trabajo y nunca me escuchas. Entonces, es difícil, es difícil lidiar en una relación con una mujer, especialmente en mujeres modernas. Pero en general, si tú muestras eso, si muestras esa debilidad, ¿ok? Porque desafortunadamente así lo ven. Porque yo te puedo decir, no tiene nada de malo que tú platiques, que tú cuentes. A tu mujer es tu mujer, al final de cuentas, quieres compartir, es normal. Pero lo ven como una actitud débil, ¿ok? Si muestras eso, te van a dejar. Por el contrario, tú sabes que las mujeres se sienten más atraídas hacia un alfa. Un alfa que no le importa, que en realidad no le cuenta nada, que se mantiene misterioso. Esa mujer se mantiene atraída hacia el alfa. ¿Por qué? Porque hay misterio, porque no sabe todo, porque no conoce todo. Entonces, es una buena forma de hacerle game a tu mujer. Entonces, lo que tienes que sacar de este video, no quiero extender y repetir lo mismo, es simple. ¿Puedes contarle cosas a tu mujer? Sí, puedes contarle, pero no todo el tiempo. También cuéntale a tus amigos hombres, porque muchas veces los problemas de hombres, posiblemente los vas a resolver con hombres, con opiniones de otros hombres, porque pensamos de la misma forma. Las mujeres piensan un poco diferente a nosotros. Vas a perder autoridad, vas a perder respeto con tu mujer, ¿ok? Y ella se va a poner de una forma muy difícil. De hecho, cuando tú muestras debilidad, no tienen piedad, ¿ok? No tienen piedad ante una actitud débil de los hombres. O sea, que en lugar de contarle tus problemas, mejor pelea tus propias batallas. Busca la manera de hacerlo tú, sana tú, o haz otra cosa. Y vas a aprender la lección a la mala, ¿ok? Pero es mejor, es mejor que tú aprendas a luchar tus propios problemas, ¿ok? Si quieres ser emocional, está bien, sea emocional, pero contigo mismo no te abras tanto, ¿ok? Eso es lo que dicen hoy en día a la sociedad. Que los hombres tienen que abrirse, que los hombres tienen que ser emocionales. Entonces, quieren que sean hombres beta. ¿Para qué? Para después reemplazarlos, ¿ok? Ahora, con esto no quiero decir que tenemos que estar en una lucha contra las mujeres. Simplemente marca algunos estándares, ¿ok? Demuestra fortaleza física, mental. Y esa es la única manera en la cual una mujer puede sentirse atraída, interesada en ti. ¿Ok? Porque si no lo haces, tú ya sabes lo que pasa. Te va a reemplazar por un hombre más fuerte que tú, ¿ok? Y eso es todo lo que tengo que decir en este video. Si te gusta el video, si te gusta este tipo de contenido, déjame un like, comenta, comparte. Y muy importante, suscríbete a mi canal y nos vemos en un próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!